hola cómo están bueno hoy voy a preparar un guisado de nopales con queso panela ya tengo aquí lo que voy a necesitar y principalmente pues los nopales aquí tengo dos libras aproximadamente de nopales y lo que voy a poner los nopales para coserlos va a ser un pedazo de cebolla un diente de ajo y un pequeño ramito de cilantro y sal y lo que le voy a poner de guisado va a ser elote un chile borrón la mitad de una cebolla mediana un diente de ajo y pues el queso panela vamos a comenzar con poner a coser los nopales bueno aquí tengo ya como lo de una taza y media de agua y le vamos a poner los nopales vamos a poner la cebolla el diente de ajo le vamos a poner el cilantro y le vamos a poner sal al gusto vamos a esperar a que empiecen a hervir mientras vamos a cortar el elote los granos de elote y el chile morrón aquí ya tengo el comal calentando el que va a ir asado va a ser el chile morrón y luego una vez que ya esté asado lo vamos a llevar en una bolsita aquí lo vamos a poner en esta bolsa para que sude y cortarlo en tiritas vamos ahora sí con el elote bueno una vez que ya lavamos el elote lo vamos a desgranar así a cortar con el cuchillo los granos porque desgranar es una cosa verdad cuando no nos desgrana con la mano pero aquí vamos a cortar los granos con el cuchillo pero si ustedes no tienen el elote hacia la mano y tienen mejor pues una latita de granos de elote pues también 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 le pueden poner una latita si ustedes así lo prefieren para facilitar con más más rápido hacer también la comida y así ya casi van a estar los nopales están cociendo más rápido y voy a tratar de quitarle lo más que se pueda de él el pelito que le queda de los elotes y bueno vamos a esperar también que el chile termine de asarse y vamos a cortar la cebolla bueno aquí ya piqué el dientito de ajo ahora pues vamos a cortar la cebolla y luego va a seguir el queso seguimos con el queso así vamos a estar cortando todo el queso así es como ya va el chile morrón y los nopales también ya casi están listos bueno vamos a colar los los nopales para quitarles la baba y también este chile miren ya está listo y lo vamos a poner aquí en la bolsa vamos a colocarlo aquí adentro de la bolsa para que sube así lo voy a cerrar muy bien para que sube y para pelarlo y cortarlo en tiritas ya tengo todo listo vamos a pelar a pelar el chile miren se les quita con mucha facilidad ya lo que le vaya quedando ahorita se lo voy a ir limpiando con una servilleta y así le seguimos ya está listo ya está listo bueno aquí ya tenemos aceite de oliva y vamos a vaciarle el ajo y vamos a poner también la cebolla a freír vamos a freír solamente un poquito como por un minuto una vez que ya está un poquito sofreído le vamos a vaciar el elote y le vamos a poner sal vamos a esperar unos dos minutos más o menos para que se cuesta el elote se fría aquí con la cebolla y con el ajo una vez que ya hayan pasado los dos minutos vamos a probar un granito para ver si ya está bien pues bien cocido el elote desde adentro y bueno el mío ya está listo ahora le vamos a poner el chile morrón y también le vamos a poner el queso vamos a dejarlos aquí otra vez por unos dos minutos nada más en lo que se integran pues los sabores del ajo y de la cebolla al queso y bueno vamos a ponerle por último los nopales una vez que ya pasaron los dos minutos le vamos a poner los nopales los nopales le retire el cilantro la cebolla y el ajo no recuerdo si les dije pero el queso es queso panela eh pero si ustedes prefieren ponerle queso fresco lo pueden hacer nada más que el queso panela pues si aguanta un poquito más estar en el calor y solamente lo dejamos aquí a que se siga solo miren pues hemos terminado así es como ya quedaron estos ricos nopales miren que sabroso yo los estoy acompañando con una pechuga de pollo y unos frijolitos refritos para que ustedes pues más o menos se den una idea con que los pueden acompañar y también hice pues un chilito de molcajete aquí está miren bien sabroso también lo pueden acompañar con arroz arroz blanco o rojo del que sea de su preferencia y bueno hasta aquí el vídeo nos miramos hasta el próximo vídeo muchas gracias por haberlo mirado que tengan un bonito día y hasta luego